Silvio, ¿cuál es exactamente la deuda que existe con vos en lo personal? No, la deuda es como la que tengo con todo el plantel y bueno, el tema de la transferencia, pero es un tema a charlar, ¿no? ¿Te deben mucha plata? No, no, es plata, para cualquiera es plata, pero espero que la solucione, ¿no? ¿Vos estás en conversación con los dirigentes, principalmente con el presidente Otero? Sí, 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 lo único que en estos momentos estamos en conversación es el tema del departamento, nada más que todavía el otro día me sacaron, pero nada más, eso es el único tema para que me consigan otro. ¿Has solución esto? Espero que sí, hace 7 meses. ¿7 meses que estás sin departamento? Sí, sin departamento, pero espero que esta vez me la solucione. ¿Qué te dicen los dirigentes? ¿Por qué no se da? No, no, fue una... Espero que no teníamos contrato y bueno, y teníamos todo pago, pero se metió la señora y sacó toda la ropa y bueno. ¿Cómo es eso? Algo insolto, bueno. Pero ya pasó y estamos bien y bueno, estamos buscando otro departamento. Bueno, pero con la firme promesa de que se tiene que arreglar. Sí, 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 seguro. Esto es algo insólito, pero se va a arreglar. ¿Hasta cuándo se le puede creer a estos dirigentes? ¿Hasta qué tiempo? No sé. Espero que en la parte personal estoy esperando recuperar la confianza y vamos a ver, todavía me queda la cuota y espero que me cumplan en este tiempo. Gracias. 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 Gracias.